Es una política sin viviendas, porque se han detenido algunos realojos, y esto mencionaba ahí en el informe Ricardo Poce, hay una decisión en el presupuesto, en esta rendición de cuentas, a un año de haberse aprobado el presupuesto quinquenal, no va a haber aportes a las políticas de vivienda, y eso genera, por supuesto, una preocupación en el mediano plazo importante que tiene que ver con un déficit que tenía ya el Uruguay, pero bueno, que ahora se agrava por esta situación. Para conocer más sobre esta situación, vamos a escuchar al arquitecto Salvador Esqueloto, ex decano de la Facultad de Arquitectura y también fue director nacional de vivienda, así que de políticas de vivienda conoce, por eso nos marca la diferencia entre la política de vivienda que había llevado el Frente Amplio y la actual política de falta de viviendas de Luis Lacalle Po. Las cooperativas, muchas, no se escrituraron o se paralizaron, las obras se enlentecieron, se reprogramaron, el hecho de que se perdiera buena parte de los equipos técnicos también incidieron en que las obras se extendieran, es decir, hay una situación bastante crítica que de alguna manera lo han dicho las propias autoridades cuando dicen, bueno, que están esperando los recursos del Ministerio de Economía, hay deudas del Ministerio de Vivienda con las intendencias departamentales que han adelantado recursos, es decir, se han pospuesto el inicio de obras nuevas, y si se quiere, yo creo que lo que está salvando un poco la performance es que, como es lógico, en los periodos de transición de un gobierno a otro, había muchas obras y muchos programas comprometidos y en ejecución que se iban a terminar en 2021-2022, o sea que todo lo que se está construyendo y terminando en el año 20-21 y casi buena parte del 2022 son obras que se iniciaron en 2018-2019, por decir algo, porque las obras llevan entre 24-30 meses, hay programas más largos que implican infraestructura, entonces de alguna manera eso permitió sostener algo de lo que venía y darle continuidad, pero nos preocupa mucho de que no hay programas nuevos, es decir, que no sean, para que esto tenga continuidad tiene que terminarse lo que viene de atrás y tiene que empezarse programas, acciones, proyectos nuevos, y esto no está ocurriendo, lo cual va a repercutir en el mediano plazo. Desde el punto de vista teórico, no hay un cuestionamiento a la política de vivienda de los últimos 15 años, más bien hay una continuidad con algunos cambios, ¿no? Pero del punto de vista práctico se da esta virtual paralización de la política, ¿no? Con algunas situaciones que son bastante paradojales, por ejemplo, yo te hablaba de MEVIR, que es una institución paraestatal que ha tenido una mejora notoria en los últimos 15 años porque se modernizó, se tecnificó, tuvo un desarrollo en el interior ejemplar, básicamente en localidades menores a 5.000 habitantes y también en el medio rural disperso, y MEVIR venía con un nivel de ejecución sostenido por recursos del Fondo Nacional de Vivienda de unas 6.000 unidades nuevas por quinquenio. Ya este plan, por ejemplo, de quinquenal, baja esa meta a unas 4.000. O sea que hay una reducción, no del 15%, casi del 30 y pico por ciento. Pero esa reducción de la ejecución, que implica que hay menos recursos que van desde el presupuesto nacional dirigidos a MEVIR para que haga su programa, también ha implicado que no se inicien proyectos nuevos en algunos departamentos que son estratégicos del norte del país, como son Artigas, como son Salto, como es Paisandú, como está Cuarembos, ¿no? O sea que realmente una dinámica que venía muy bien, porque era una dinámica que obviamente hay que sostenerla con la inyección de recursos, prácticamente en algunas regiones del país se detuvo y aparte proyecta contraerse. Y esto determinó, por ejemplo, que no se renovaran contratos de muchos técnicos y que incluso ahora, la semana pasada, por ejemplo, el sindicato, el gremio de trabajadores de MEVIR denunciara algunos despidos que están fundamentados en una supuesta reestructura, pero que implica también reducción de la plantilla técnica y del pase a seguro de pago de trabajadores, ¿no? O sea que, obviamente, hay una reducción de la inversión. Gracias. 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 Gracias.